Mazatlán, promoviendo lo que es el Carnaval de Mazatlán, con más de 150 artistas que estarán presentes antes de arrancar esta carrera tan importante, el Gran Premio. Y pues sí, hasta ahorita son las noticias que tenemos, vamos a estar presentes ahí y con mucho gusto al regresar, ya teniendo toda la información que nos otorga Fórmula 1, pues podemos presentarla ante todos los medios de comunicación. ¿A partir de cuándo se va a recordar? Bueno, de la secretaría que yo represento me van acompañando dos personas, si somos tres, cuatro personas. No, aquí es un contrato que se manejó con previa anticipación, que fue compartido entre el gobierno del estado y el municipio de Mazatlán. Una parte es el convenio que cobra directamente Fórmula 1 por participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!